Una de las ideas para poder comenzar a trabajar en el desarrollo de la estrategia personal es poder definir una serie de adjetivos en los cuales yo me sienta fuerte y pueda encontrar en ellos una inspiración para poder generar desde ahí mi marca y obviamente mi sello personal. Tomar en cuenta el branding personal para el emprendedor nos permite poder darle un enfoque al tema del desarrollo de la marca personal desde las herramientas que el emprendedor puede aportar como valor agregado tanto a su producto como a su servicio. Es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre lo que es una estrategia de branding personal y lo que es el desarrollo de una marca personal. Para poder comenzar a trabajar en una estrategia de marca personal propia vamos a comenzar por evaluar ciertos elementos y ciertas capacidades, habilidades que tenemos nosotros con respecto al mercado para poder desarrollar una estrategia acorde. Para el desarrollo de la estrategia de branding personal es necesario tener en cuenta un análisis previo, un análisis foda, interno acerca de nuestras destrezas y lo que vamos a aplicar y lo que queremos desarrollar a posterior. Como emprendedores es muy importante que cada uno de nosotros podamos desarrollar un trabajo interno, con tiempo, que nos lleve a un lugar en donde nuestro emprendimiento esté ligado a una calidad de vida diferente. La diferencia que radica entre el profesional en relación de dependencia que desarrolla su estrategia de branding personal y el emprendedor es que el emprendedor tiene la posibilidad de generar mucho más alcance a través de lo que va desarrollando y lo que ofrece. Está por fuera de una carrera dentro de una empresa y tiene muchas mayores posibilidades dentro del mercado de poder expandirse y de poder participar en proyectos, en consultorías y en diversas actividades que hagan crecer su carrera profesional. Cuando hablamos de emprender, pensamos en desarrollar un proyecto que pueda enlazar nuestra labor profesional con nuestro ámbito personal. El elevar la calidad de vida tiene que ver con poder conjugar ambos y en poder sentirnos enteros, únicos y diferentes en función de lo que hayamos elegido hacer. La estrategia de personal branding nos permite a nosotros poder comenzar a trabajar en este camino a través de diferentes herramientas, como por ejemplo, luego de haber desarrollado ya un plan interno en el cual uno pueda ya tener en claro hacia dónde va, qué es lo que quiere desarrollar, de qué manera y con qué recursos cuenta, poder trabajar lo que tiene que ver con la comunicación del emprendedor y de su emprendimiento. Para poder empezar a trabajar en ello es necesario que tengamos en cuenta algunas herramientas que vienen de la mano del marketing, como por ejemplo, el desarrollo del beneficio singular percibido, que le va a permitir al emprendedor poder contar, ya sea a través de su página web o en el contacto con el cliente, de qué manera él va a ofrecer ese servicio, ese producto y cuál es el valor agregado. La vinculación que tiene que existir entre la marca, entre el desarrollo de la marca y la estrategia branding personal del propio emprendedor, tiene que ser coherente. El emprendedor tiene que trabajar aspectos de su imagen personal que tienen que ver con el insight de ese segmento al cual él se va a dirigir y también tiene que trabajar en aspectos que tienen que ver directamente con ámbitos relacionados con la promoción, la publicidad, el marketing, la gráfica. Tenemos que encontrar un hilo conductor que sume a lo que yo estoy ofreciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!